Estos grupos que están recibiendo sus tarjetas es conforme están buscando su documentación y se les está dando la tarjeta por parte de migración de aquí de México. Entonces ellos tienen que ir buscando la documentación que les piden para poder ir adquiriendo esa tarjeta para que puedan entrar a México a trabajar, a trabajar nada más, su tarjeta que le están dando para que puedan entrar y salir sin ningún problema con migración. En realidad hay más de 400 en la línea. ¿Y no sabe cuántos están cumplidos? Son pocos, como unos 14 apenas, como 14 personas son las que están, porque le dan al padre de familia y a la mamá y al niño también para que puedan entrar y salir. Tuvimos una reunión en Candelaria nosotros hace como cuatro días con derechos humanos, con gente del gobierno del estado, gobierno federal. Y el único problema que tienen ahorita es el camino, el camino que ya se arregló. Yo les dije a mí, a mí tráiganme documentación de los dos ejidos de Desengaño y de Santa Rosa para que puedan tener un acceso directo, derecho, porque pasaban por unas parcelas, pasaban por otras y ya no los quisieron dejar pasar. Ahorita que tienen todo el acceso para pasar, pues yo me comprometí con el ingeniero de Obras Públicas del gobierno del estado de que les vamos a empezar a hacer el camino, no más que deje de llover un poquito para que podamos darles el acceso bien.